Música Hermano Puertas, ¿se puede como evangélicos enviar a un abuelo al ancianato? Sí, es el mejor lugar para él, en lugar de tenerlo solitario encerrado en un cuarto como si estuviera preso, que si se cae no hay quien lo levante y si se hiere se desangra, el mejor lugar es el ancianato donde hay gente especializada que lo van a tratar como si fuera su propio abuelo.